A propósito de la temporada de lluvias, las autoridades realizaron recomendaciones a los viajeros para el desplazamiento por los ejes viales. Entre estas se encuentran conocer previamente las alertas por incremento de lluvias o de temperaturas y la probabilidad de ocurrencia de eventos como tormentas, vendavales, incendios forestales y deslizamientos. A propósito de la temporada de lluvias, la Secretaría de Turismo de Antioquia recomienda a los turistas adoptar medidas necesarias para prepararse ante los riesgos. Necesitamos que las personas se metan en el sistema de turismo responsable, se cuiden en las aguas, tenemos casi 90% del territorio antioqueño con cuerpos de agua, tenemos unos grandes espacios donde hay biodiversidad en fauna y flora y bosque y las personas no se pueden poner a andar por ahí sin tener guía, sin conocer el territorio. Es muy importante que los viajeros tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. No consumir licor mientras está en los cuerpos de agua, estar siempre acompañado de un guía o una persona que conozca claramente cuáles son los territorios en los que se va a acceder a nivel turístico, tener quien conozca el territorio en bosques y páramos y tener guías también que los lleven en esas zonas, hidratarse mucho, tener muchísimo control del sol. Se invita a los turistas a conocer los sistemas de alerta temprana y mecanismos de prevención y protección disponibles localmente. Cuando estemos en San Luis disfrutando de nuestros charcos, tener mucha precaución ante el cambio de color, los crecimientos de nivel, para que de una vez nos desplacemos hacia la orilla y no corramos con un accidente por crecimiento de quebrada. Finalmente, se recomienda llevar siempre los documentos de identidad y evitar conducir en la noche.